En Fundación Vamos México, somos una organización social sin fines de lucro que inició actividades hace más de 17 años, con el espíritu de promover la participación y el compromiso social. Desde entonces, hemos apoyado diversas causas a nivel local y nacional. Gracias a estas acciones, nos hemos convertido en un referente a nivel nacional con cientos de vidas que nos han contado su historia y han marcado la nuestra. La misión es contundente, transformar vidas sumando esfuerzos. En Fundación Vamos México, trabajamos a favor de la sociedad mediante tres principales ejes. Salud, comunidad y liderazgo. Cada eje alberga varios programas que construyen nuestra red de apoyo. Hoy te compartiremos nuestro pilar en salud. En el Centro de Rehabilitación Integral en San Miguel de Allende, ofrecemos servicios de rehabilitación física, neurológica y psicológica a personas con algún tipo de discapacidad y en situaciones vulnerables. Mi niño entró, aquí llegó, teniendo un mes más o menos de nacido. Él tuvo fractura de plexo brachial al nacer, entonces su manita es como si tuviera una parálisis y le ha ayudado mucho de aquí a este tiempo que estamos. Pero todavía falta más para que él la pueda mover un poquito más. Pero estamos muy a gusto, muy agradecidos con el centro y con las personas que nos atienden aquí. Con nuestra atención médica integral, actualmente atendemos a 280 pacientes, buscando que ellos y sus familias tengan una mejor calidad de vida, desarrollando y fortaleciendo su capacidad de independencia. El sueño sigue creciendo. Y convirtiéndose en una realidad. Krisma tiene un nuevo hogar. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!